Sean uno, sean uno, hará que el mundo crea Queremos ser esa iglesia Que Cristo soñó al fundar De presentación y espejo De la eterna Trinidad Queremos ser por lo tanto Una iglesia como unión Como Jesús nos pedía La noche de su pasión Sean uno, sean uno Para que el mundo crea Sean uno, sean uno Para que el mundo crea Queremos ser esa iglesia Donde todos por igual Los bautizados gozamos De la misma dignidad Queremos ser por lo tanto La iglesia como unión Como Jesús nos pedía La noche de su pasión Sean uno, sean uno Para que el mundo crea Sean uno, sean uno Para que el mundo crea Queremos ser esa iglesia Queremos ser esa iglesia